El Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnología pretende acabar con la brecha digital y mejorar el acceso a internet en las zonas rurales del estado, por ello esperan que para este año al menos 100 comunidades cuenten con este servicio. En el marco del Día del Internauta, Marco Antonio Bravo Fabiana, director del Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnología, expuso que este término se hace referencia a las personas que tienen acceso a internet y lo hacen generalmente para atender diversas necesidades. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en 2018, en Quintana Roo, 7 de cada 10 personas de las comunidades rurales carecen de conexión a internet. Ante esta situación, se puso en marcha la estrategia de conectividad del estado de Quintana Roo, con la cual han logrado avanzar en coordinación con 52 estancias gubernamentales, 6 ayuntamientos y proveedores de servicios de internet de fibra e inalámbrico, beneficiando hasta el momento a 41 pueblos. La meta para diciembre es llegar a 100 comunidades. Laura Rojo y Leonardo Vergés del Planetario Cancún coincidieron en que toda la población es internauta, ya que desde un celular, una tableta o una computadora, se tiene la oportunidad de acceder a internet y realizar diversas acciones. Algunas de las características de los internautas pueden ser creadores de contenidos u otros son consumidores. Informo para luces del siglo, Omar Romero.